Cuba en materia de recursos hidráulicos es una carrera contra el tiempo. Aunque se avecina el periodo lluvioso, los especialistas descartan grandes precipitaciones y ello hace que todo el trabajo se encamine no sólo al uso eficiente del agua acumulada en las presas, sino a extraerla de donde nunca antes se buscó en Cuba para el abasto a la población. Es esta la primera planta desalinizadora que se erige en el país para obtener agua destinada al consumo humano. Obra vital para mantener abastecidos a determinados sectores cuya fuente principal de abasto, la presa parada, llegó a niveles muertos. Llegar hasta Boca de Cabañas, a 20 kilómetros al suroeste de Santiago de Cuba, es encontrarse con una obra al 90% de su ejecución y cuya tecnología augura un excelente resultado. Ya se trabaja en la instalación de los equipos de bombeo para posteriormente ya estar dando prácticamente el montaje de toda esta parte de automática y finalizando el mes de mayo, bajo el asesoramiento de los proveedores. Vamos finales del mes de mayo, inicio del mes de junio, vamos ya a estar dando puesta en marcha esta planta. Pero no sólo el sistema parada ha visto deprimir su fuente de abasto. Hoy todos los santiagueros padecen una seca realidad. Ya la sequía la tenemos evidenciada en todos los municipios de nuestra provincia, trabajando con intencionalidad en acciones emergentes, como bien hacía referencia, en los municipios de Tercer Frente, una conductora que próximamente dará inicio, que podrá beneficiar a más de 13.000 habitantes. De igual manera se trabaja en el municipio palmasoriano, en la conductora Caney del sitio, incorporando las aguas provenientes de cinco pozos ya perforados y dos que se mantienen actualmente en perforación. Vamos a ejecutar una conductora que próximamente dará inicio en el municipio Guamá para encauzar las aguas provenientes del río Sonador, al igual que estamos ya próximos a instalar pequeñas plantas de salinizadora para abastecer a las comunidades del francés Playa Blanca y Palo Gordo. De modo que aunque las nubes no deparan aguaceros copiosos, los santiagueros apoyados por brigadas de otras provincias continúan materializando las soluciones en busca de agua. Provenga de donde sea, de ello depende nuestra supervivencia. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.